Ella es Valentina Donoso y es una de las 111 chilenas que quedó embarazada por culpa de anticonceptivos defectuosos. Y había un cartel en el consultorio, ni siquiera tuvo una explicación de la matrona o nada. Tiene seis meses y medio de gestación, pese a que estaba planificando con Anulet CD, un anticonceptivo distribuido en numerosos centros de salud públicos de Chile. Y espero que se haga justicia con esto, porque igual le afecta psicológicamente como tanto económico, porque uno no está preparado tampoco para ser mamá. Para mí, por ejemplo, es difícil, porque yo tenía pensado estudiar, trabajar, tener mis cosas y después, más adelante, ser mamá. Y tampoco a esta edad, pues tengo 21 años recién. Otra de las historias es la de Stephanie Cavieres, quien después de tres meses de embarazo no deseado y una depresión, sufrió un aborto involuntario. ¿Qué hago? ¿Qué confío? Y más que yo ya tengo dos hijos, pues ya la vida, como se dice, está súper complicada para traer más vida al mundo. Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública, la máxima autoridad farmacológica en Chile, alertó de que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas, administrados en centros de salud públicos, estaban defectuosos y ordenó su retirada del mercado. Sin embargo, la institución volvió a permitir la distribución de una de las marcas, Anulet CD, tan solo una semana después de retirarlo, aludiendo a que las fallas eran visualmente detectables. Stephanie Molina es abogada de Women's Link Worldwide. La falla de los anticonceptivos tiene un impacto diferenciado en sus proyectos de vida. Muchas de ellas han dejado de estudiar, muchas de ellas han dejado de trabajar por estas fallas de los anticonceptivos. Muchas de ellas tienen miedo de perder sus empleos por quedar embarazadas o estar embarazadas en este momento. Al igual que a otras mujeres afectadas, a Donoso le fue denegado el derecho al aborto, puesto que esta negligencia farmacológica no entra estrictamente dentro de ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en Chile, violación, inviabilidad del feto o riesgo vital de la madre.